Vamos a ser uno detrás de cámaras, porque está muy bueno. Queremos saludar, queremos saludar aquí en nuestro chat a nuestra querida Aurora Villamil, que les recuerdo, tiene su próximo programa el martes, es que no quisiera dar un horario que no es, pero ella nos va a dar más información, pero al parecer es el próximo martes 7 de enero, aproximadamente a las 2 de la tarde, se llama Desde el Ser con Aurora, le deseamos muchísimo, muchísimo éxito, la queremos mucho, y también nos manda un saludo nuestra querida Ceci Libovski, Ceci, un beso enorme, querida coach, ojitos, hermosa, te queremos mucho, y estamos en uno de los mejores momentos. Te recuerdo, amiga y amigo, que el próximo 6 vamos a tener una invitada especial, de hecho vamos a tener ahorita la información aquí, Eddie me va a hacer favor de poner el póster, está con nosotros nuestra queridísima, queridísima y adorada amiga y maestra, siempre digo amiga y maestra, porque son nuestros grandes maestros, Aurora del Villar, Aurora del Villar es conferenciante, psicoterapeuta, ahí dice conferenciante, sí, dice conferenciante, lo digo como me lo mando amiga, pero igual conferencista, es conferenciante y conferencista, psicoterapeuta gestal corporal, ella es autora del libro, las princesas cumplen 30, 40, 50 y más, y va a venir con un tema muy muy interesante para iniciar este 2014, que es, en este 2014 transforma tu sombra en luz, es extraordinario, tuve la oportunidad de tomar ya este entrenamiento con mi querido Josh y con mi querida Aurora, y la verdad es que se los recomiendo mucho, así es que no se pierdan el próximo lunes, nuestra queridísima Aurora del Villar, pues seguimos, amiga, conferenciante y conferencista, bueno en mi pueblo, en mi pueblo dicen conferencista, aquí en el pueblo de las, de las, ¿cómo se llama? de los medios dice conferenciante, bueno no sale en público, bueno sigamos entonces con la cuestión, con la soledad, o sea, porque es, y ahora aprovechando que tengo aquí a dos grandes mujeres, ¿por qué es la soledad tan, tan tenebrosa? ¿por qué le tenemos tanto miedo? Mira, yo la verdad, de pequeña tal vez sí, pero de grande ya nunca, a mí me ha pasado que es más mi entorno el que se espanta porque puede estar sola o no sola, que por ejemplo yo ahorita que, que no tengo una relación de pareja, también, o sea, como si estuviera yo con un letrero de solito pareja, medio mundo me quiere hacer citas a ciegas, de repente digo, ay, qué flojera, ya estoy a empezar a borrar amigos y amigas que, que quieren hacer eso, ¿no? porque. Ah, yo tenía, ay, sí, bueno. A mí me ha tocado más que la gente de fuera está como presionando para que no esté sola, a que yo me sienta sola, yo encuentro que son tiempos maravillosos, de estar en pijama todo el día, bueno, sí, luego sí me cambio, ¿no? no todo el día, de comer lo que quiero, de levantarte, o sea, como que estoy encontrando otras cosas que dejé de tener muchos años, yo hasta lo veo como bendición. Y precisamente, creo que depende de la actitud, de la forma de ver las cosas que tú tengas cuando estás tú solo, y lo que significa, y sí, muchas veces la familia presiona, la sociedad presiona, ¿no? si no tienes hijos a tal edad, si no te vas a quedar solo cuando estés viejo, ¿no? no sé cuántas veces me lo dijeron, no me tira, no me tira a acordar. No, ya soy escrita, así es de mí. O, este, o todos tus amigos te tratan de, de emparejar, de rifar, ¿no? Claro. ¿Por qué? porque muchas veces es, es, a veces es una creencia social, y quizá no tanto personal de que creamos en ella, pero es un debe de ser. Y yo, fíjate que también estoy tocando un grupo de gente que están eligiendo estar solos, o sea, pero ya de diferentes edades, y que también se le están pasando muy bien, y hasta de repente estamos entre broma y broma, oiga, vamos a hacer el grupo de, de las, ya no, ¿cómo está tu término que me gustó? Por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, vamos a hacer el grupo de por nuestra cuenta, porque es gente que se le está pasando muy, muy bien, que también de repente ya tienen mucho más años solos, y que ahorita me están diciendo, mira, después de un año ya no te preocupes, ya se les quita, ¿no? Sí. Es porque está muy reciente, entonces, yo ya sí conozco personas de diferentes edades que llevan cinco, seis años, diez años solos, y que se la están pasando muy bien, pero que ya tuvieron un trabajo personal para tener ese significado. Exacto. Fíjate que, de hecho, la otra vez puse en el Facebook, estoy comiendo con la mejor compañía del mundo, y entonces me decían, uuuh, que no sé, entonces empecé a ver qué me decían, ¿no? Ay, que tu pareja, no sé qué, y yo dije, no, estoy comiendo conmigo, o sea, estoy realmente disfrutando un espacio conmigo, pero yo también quería ver cuál era la reacción de las personas. Y uno de los, ahorita que preguntabas que por qué es tan macabra la soledad, pues la verdad es que es únicamente si lo tienes en la mente, yo viví por mi cuenta mucho tiempo, la verdad era divino ir al cine sola, que es diferente que en soledad. O sea, sola es finalmente, y va, mira, tú llegas al cine, te sientas y nadie se sienta al lado, o sea, cómo están estas estructuras tan fuertes, ¿no? Siempre te dejan un espacio, y siempre te voltean a ver como que, híjole, no llegó quien tenía que llegar, ¿no? Y tú ahí, pues tranquila con tu espacio, tus palomas, nadie te pregunta en la película, la disfrutas, pero sí veía yo la reacción de las personas que estaban alrededor de, no me siento al lado, o bien, este, te volteaban a ver como que, ¿quién la dejó plantada, no? Pobrecita. Oigan, y aparte, déjenme les digo, en los supers, a estas fechas, yo, Navidad, pues no fui a casa de nadie, entonces me fui y me compré cenita, pero me sentí, o sea, en todos los supers vendían los panes, por muchos, o sea, en Super Amage, de Drago y de Al que fueras, vendían paquetes de bolsas de muchos panes de baguette, y dije, ¿yo para qué quiero tanto si soy sola? O sea, me sentí abandonada, me tuve que andar buscando hasta donde me venían un bolillito nada más. Después, también quería ir al teatro, y me metí a Ticketmaster, y no te venden boletos sola, de querer hay una que está wicked, y me decían, o sea, que no, que solo se venden boletos de dos, o hasta en unas filas como raras. Como en las bodas, ¿no? Que te dan tus dos boletos. Yo me sentí rara. ¿Y lo vas a ocupar? Me sentí rarísima en el super, o sea, era para muchos. De repente en el teatro también, en Ticketmaster, ya si vas a ir a taquillas y te los venden. Pero yo dije, ¿qué onda con el mundo? También, qué raro. Exacto, y me gustaría que pudiéramos concluir, Coach, porque desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero la verdad es que es una bendición tenerte aquí, sobre todo este día. Y, amigas, amigos, el objetivo que tenemos mi queridísima Marta y una servidora es que este programa, si te metes a la página precisamente de Planeta o de Nueva Mujer que estén en Facebook, por favor, búscanos y ponlo más tarde, o velo mañana, o en el momento en que estés por tu cuenta y que te quieras pasar un buen rato con nosotros, la verdad es que ese es el objetivo principal que tuvimos el día de hoy con este programa. Ajá, y que dejemos de tenerle miedo a estar solos, aunque nos hayan votado, aunque seamos las peores basuras del mundo, porque somos apestados, realmente tú puedes hacer un cambio de eso en tu mente. Por más de que te hablen y, ay, no estás con nosotros, hijito o hijita, lo que sea, tú puedes pasártela bien, no tienes que sufrir en la soledad. La soledad es solamente una idea, un concepto, cámbiala, si no te sirve, cámbiala. Ahora, ¿cómo la cambio? Recuerda los pasos. Primero asume que es algo que tú puedes elegir, tú eres responsable de lo que tú creas, de lo que tú crees de ti mismo, y empieza a darle un significado más grande, como cual, como que gracias a que estoy solo, voy a poder profundizar más en mí, conocerme más y dar algo mejor a la sociedad, a mi familia, al mundo, a quien se me ponga enfrente. Y ya, además, puedes tú escoger ser como tú quieres ser, por ejemplo, divertido, amoroso, tierno, ¿con quién? Con la persona más importante de tu vida, que es con la que has vivido mucho tiempo y que a lo mejor no has estado con ella. Y esta es una magnífica oportunidad para hacer las paces contigo, para poder conectarte nuevamente, para perdonarte, si es que hay algo que te tengas que perdonar. Y entonces, iniciar un nuevo año con toda tu energía, con todo tu amor, listo para dárselo a quien se te ponga enfrente. Muchas gracias, coach. Sí, de hecho, la soledad se sufre por ignorancia, ¿no? Porque ignoramos quiénes somos, porque ignoramos que podemos hacer algo con esa soledad. Amiga, muchas gracias por este año, fue una bendición haber empezado este programa contigo. Querido coach, muchas felicidades, la verdad que también es una bendición. Y cuando hablo de verdad de que es una bendición, no hablo nada más porque esa sea la frase de moda, sino porque verdaderamente en mi vida ha sido una bendición. Muchas gracias. Amiga, no sé si quieras decirnos unas palabras para hacer... No, pues yo ya, este nos acabó el tiempo, no quiero que Eddy me saque aquí cargando. Eddy, te queremos. Con toda la actitud, empezando... A Gerardo también. Empezando para la próxima semana el nuevo programa, el Día de Reyes. Amigas, Nueva Mujer, de verdad, les manda un abrazo, les manda de verdad un mil de bendiciones, y la verdad que para nosotros es muy grato que estés con nosotros en este programa. Nos vemos, nos vemos hasta el próximo año. Adiós, adiós, feliz año.